Bienvenidos Poguadictos, nos encontramos aquí en la Terracón 2015 para llegarles todo lo mejor del rol y los tableros para todos ustedes que son amantes de estos juegos, así que nos vamos ahora con la nota Bueno chicos nos encontramos con la Forja de Stone, una maravillosa tienda cuéntanos, ¿qué es lo que más ustedes traen a Terracón? Bueno, en este momento lo que más traemos es un producto de ID, porque básicamente es el día del juego de tableros pero básicamente como es un grupo de rol que está formando esto, trajimos dados que se vendieron bastante y libros de rol y figuras de ID Y eso a encontrar también es un punto de encuentro para todos los que somos roleros y nos gusta esto y vivir esta experiencia tan maravillosa Correcto, básicamente, a ver, como tú dices, los juegos de tableros, los juegos de cartas, las figuras es sacar el jugador del computador, la persona del computador y sentarla en torno a una mesa y sacárselo años atrás planteada que la persona del futuro iba a tener agorafobia que no iba a poder salir a la calle y actualmente Japón pasa eso y entonces esto nos ayuda a salir del computador, entrar a una mesa, tirar la talla, reírnos, es una excusa todos estos juegos Bueno chicos, nos encontramos con Niebla Games y en específico con el juego Causa Cuéntanos de Causa Causa es un juego que estamos desarrollando tanto para físico como para digital que está ambientado en un contexto medieval después de una gran catástrofe en donde hay distintos líderes que vienen a decir cómo es que debería ser este nuevo mundo por eso cada líder tiene su causa y por eso causa Voces del Ocaso en Causa hay cuatro dominios de poder la gloria, la riqueza, la influencia y el espíritu y ese es el espacio social del juego que los líderes se disputan para hacer que su causa prevalezca por sobre las demás estamos desarrollando el juego tanto en físico como en digital como pueden ver, en este momento estamos haciendo demostraciones, no tenemos nada a la venta estamos en un proyecto en desarrollo y la idea es que el juego en mesa va a ser un LSG por lo tanto no está con sobres, cada jugador sabe qué es lo que se va a comprar y puede armar su propia estrategia y en el caso de digital va a ser free to play y ahí sí va a ser con sobres y va a ser con aventuras y con toda la historia desarrollada este proyecto se ve bastante bueno, yo también he entrado en la página, lo vi y la verdad que está muy bueno sobre todo también la ambientación que tiene así que aprovechenlo y ya saben esto no estáis todo no estáis Gracias por ver el video.